A esta luz solo falta media hora y sonriente vacarás a la luz del cielo Tus miradas son tan ansiosamente, todas las veces que pasen adelante Y de tu alma, con tus cargas de mis manos y dos lágrimas que ronda en el reloj Del momento de la hora que se hace, no lo puedo soportar, mi corazón No me perdes esta noche, no me perdes corazón Como quisiera casarte, como quisiera casarte y entregarte el corazón No me perdes esta noche, no me perdes esta noche Y de tu alma, con tus cargas de mis manos y dos lágrimas que ronda en el reloj Y de tu alma, con tus cargas de mis manos y dos lágrimas que ronda en el reloj Y de tu alma, con tus cargas de mis manos y dos lágrimas que ronda en el reloj El momento de la hora que se hace, no lo puedo soportar, mi corazón No me perdes esta noche, no me perdes corazón Como quisiera casarte, como quisiera casarte y entregarte el corazón No me perdes esta noche, no me perdes corazón No me perdes esta noche, no me perdes corazón, no me perdes corazón Gracias